La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Buenas tardes a todos y gracias por venir Gracias también al señor alcalde, a los concejales, a buenos amigos que han venido Aquí tengo delante a José María Mellado, que podría estar en la mesa perfectamente, que se conocemos desde hace muchos años A Evaristo Alcina, que conoceréis también de Guadalajara, a Antonio del Abril, a José Palberto Y a toda la gente de Sigüenza que estáis aquí, pues para mí es un placer como siempre estar aquí Voy a haceros si queréis una breve presentación, aunque adelanto ya con el señor alcalde Volver a casa siempre es un placer, y más todavía si lo haces acompañado por dos buenos amigos y dos excelentes profesionales La última vez que nos reunimos en esta misma sala fue para hablar con Pilar Fernuda del gran Manu Leguiletze Hoy lo haremos sobre la situación de los medios de comunicación en España La transformación que se está produciendo en ellos Y muy especialmente sobre la falta de credibilidad y confianza a la que estamos asistiendo Para analizar estas cuestiones tenemos con nosotros a Ángel Espósito y a Mauricio Fernández Dos periodistas de larga trayectoria que viven desde distintos ámbitos de responsabilidad El primero como director y presentador de la tarde de COPE Y el segundo como responsable de comunicación del grupo Telefónica Una realidad que pone en peligro el derecho de los ciudadanos a estar bien informados Para no alargar demasiado esta presentación y poder escuchar cuanto antes sus opiniones Haré solo un breve repaso de sus trayectorias profesionales Sin entrar en demasiados detalles Ángel Espósito comenzó a trabajar en la agencia Europa Press de becario a principios de los años 80 Y acabó siendo director en diciembre de 1998 Después de haber sido reportero, redactor, jefe y creador de Europa Press Televisión Tras 10 años al frente de la agencia, en febrero de 2008 fue nombrado director del diario ABC Posteriormente dirigió en la 10 televisión del grupo Vocento El informativo La 10 Noticias y más adelante los informativos de Punto Radio Tras el cierre de Punto Radio se incorporó a la cadena COPE Donde ha dirigido el informativo del mediodía y el programa de las mañanas Responsable de la tarde desde hace un par de temporadas Escribe en ABC, colabora en el programa de Carlos Herrera por las mañanas Y participa en la tertulia nocturna, creo que es así, de canal 24 horas de televisión española Y alguna otra, por ahí Ha sido colaborador en distintas cadenas de radio En diferentes programas de televisión y en el periódico La Vanguardia Además de ser un excelente moderador Y los digo porque he sido testigo De los foros de ABC Como anteriormente lo fue de los desayunos informativos de Europa Press Ángel es un periodista de raza Que viaja con la radio en los escenarios de los conflictos Que no se refugia en la comodidad de los estudios Y que gracias a este compromiso Ha logrado en muy poco tiempo incrementar la audiencia de la tarde en la cadena COPE Y ahora pasamos con Mauricio Que nos tengo aquí a mi derecha otro buen amigo Mauricio Fernández es doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Y comenzó a trabajar a mediados de los 80 en el diario YA Posteriormente se incorporó a la agencia Europa Press Que siempre ha sido una gran cantera de buenos profesionales De buenos periodistas Como reportero Pasando luego a especializarse en temas de defensa interior Política nacional y casa real En enero de 1991 formó parte del equipo fundacional Del periódico gratuito Claro Durante 5 años Fue redactor jefe de editorial Suplementos de Prensa Editora de los dominicales Antena Semanal y Antena TV De 1995 a 1996 fue redactor jefe y subdirector de la productora TV News Encargada de la producción informativa en España de varias televisiones extranjeras Después de esta experiencia Mauricio inició una nueva etapa profesional Vinculada a la comunicación institucional y corporativa Durante 5 años Entre 1996 y 2001 Ocupó el puesto de subdirector de la Dirección General de Comunicación Y en Relaciones Institucionales del Ministerio del Interior Y entre 2001 y 2002 Ejeció ese mismo puesto O ese mismo cometido en la Vicepresidencia Primera del Gobierno Coincidencia de la vida Mauricio me sustituyó a la Dirección de Comunicación y Relaciones Externas De 1 a 0 cuando yo me fui a Radiotelevisión Española con Javier González Ferrari Desde 2004 es director de comunicación corporativa del Grupo Telefónica Un puesto de responsabilidad Que le permite contemplar la situación de los medios de comunicación Desde otra perspectiva Y una vez dicho esto Yo voy a pasar la palabra primero a Mauricio Yo creo que el tema es muy amplio Da para dialogar largo y tendido Lo que sí La idea que tenemos los tres Que nos conocemos hace muchos años Es que además de que ellos cuenten un poco Por su propia experiencia Cómo ven la situación de los medios en España Que como todos sabéis no es precisamente muy bollante Luego se abra un pequeño turno de preguntas Que la gente pueda participar Y al final salgamos de aquí todos Conociendo un poco más lo que es este mundo Así que le cedo la palabra a Mauricio Que haga una exposición de cinco minutos o algo así Luego Ángel otros cinco Y si os parece bueno Yo doy introducción a algunos de los temas O los mismos que surjan O sea, vamos a hacerlo de alguna manera Así un poco improvisada Es un placer estar aquí con todos vosotros Y luego acompañamos de amigos Trabajamos juntos en Europa 3 Con Javier La verdad es que llevamos mucho tiempo En esto del periodismo Y yo creo que es un buen momento Para abrir un debate De cómo están los medios de comunicación Y cómo está la profesión Yo creo que está atravesando un momento complicado Por lo menos no diferente A todo lo que ha ocurrido hasta ahora Entonces yo me he hecho unas pequeñas chuletas Para poder luego debatir Y comentar con Ángel Con vosotros Con Javier Sobre cómo la visión que yo tengo De los medios de comunicación Tanto desde el punto de vista Como periodista Donde he ejercido muchísimos años Como desde el otro lado Como responsable de gabinetes de prensa De comunicación institucional Que tampoco dejas de ser periodista Entonces bueno, yo he hecho unas chuletillas Que os voy a ir contando Para que luego las podamos debatir El modelo de negocio De los medios de comunicación Está en crisis Y yo creo que todo el mundo lo sabe Los grupos editores Ya sean de un medio o de otro Y es una crisis De la que va a costar mucho salir Y la que habrá que reinventarse Pues como se han inventado Otros muchos modelos de negocio O que se produzca Un tema de consolidación De los medios de comunicación Porque la verdad Yo creo que vivimos una crisis Como nunca ha vivido antes Lo que se refiere A nivel de empresa periodística Han nacido muchas plataformas digitales Muchos medios digitales Que es por donde La profesión está creciendo Pero muchos de los cuales Yo creo que también Es muy complicado Que puedan sobrevivir En este marimán Económico Entonces Desde mi punto de vista Ahora La información es exponencial Yo antes podía llegar A mi puesto de trabajo Y me lian los periódicos Y un poco más Y más o menos Sabía Lo que me iba a pasar A lo largo del día Y ahora Desde mi responsabilidad Como director de comunicación Es un no parámetro Es decir Esto es comunicación continua 24 horas El mundo digital Las redes Interactual Es muy complicado En cualquier momento Tienes una crisis Tienes un problema de comunicación Todos los Vosotros mismos Todo el mundo Es periodista Todo el mundo Tiene un teléfono Todo el mundo Interactúa con los medios De comunicación Con lo cual Ahora Esto es un océano En el que la comunicación O los problemas Con lo que la comunicación De porvenir De porvenir Con lo cual El primer punto Los medios de comunicación Yo creo que se tienen que alimentar Tienes que tener que ver Qué pasa con ellos Tanto a nivel editorial Como medios digitales En cuanto al periodista Pues evidentemente También utiliza Los medios digitales Palabras en la reputación En su blog personal Su cuenta de Twitter Su impacto en los medios De comunicación Social Entonces También El trabajo nuestro También ha cambiado mucho Porque ahora Estás interactuando Pues eso Las 24 horas del día Ángel con su Twitter Con sus Con las redes sociales Es una generación Exponencial De comunicación Espectacular Como nunca había Ocurrido Los canales Están evolucionando El papel Por mucho que La gente diga Sigue siendo Lo que más Influencia tiene Por lo menos Dentro de la opinión Pública Y dentro de las empresas Por mucho que la gente Hable de medios digitales Y demás Yo creo que el papel Por hoy Sigue todavía Tiene un papel Importante No sabemos si Desaparecerá O no Pero yo creo que En los próximos 20 años Todavía A la hora de trabajar A mí me dice que Si bien una información No la ven en papel Nos asegura que tiene Más influencia Todavía Por lo menos A mí me dice que Si la ven en medio En cuanto a los efectos De este tipo De periodismo Que estamos viviendo De la inmediatez De la rapidez Ahí yo soy bastante Crítico Lo primero es Publicar Hay una competencia Brutal En todo tipo De medios digitales Hay que sacar Cuanto antes La información Los medios digitales Crecen y crecen Y se reproducen La mitad de las veces No se contrasta Precisamente Es información Lo importante es Ver quién da primero Que es el que da dos veces Y luego si ya tienes Que rectificar Porque la información Está abierta Ya lo haces tranquilamente Pero lo primero Es publicar Ahora En las redacciones De todos los lados En la social media En las páginas web Son lo más importante En las principales redacciones De medios De este país Hay unos rankings Donde a los periodistas Se les valora En función De De la influencia Que tiene esa información Entonces Pues yo creo Que también se esfuerzan Mucho los temas Cuanto más información Se haya de consumo Que genere más información Con los usuarios Y demás Pues mucho mejor Entonces prima muchas veces La información Digamos Entre comillas Un poco más especial Que la que te va a generar Más engagement La que te va a generar Más corriente de opinión En las redes sociales Y no da igual De lo que sea Tú puedes tener un tema Muy bueno Pero que como no te genere Como no te genere Twitter Y no te genere Ruido social Y conversación social Pues Te aseguro Que se muere Rápidamente Empieza a bajar Para abajo Y desaparece Ya pues Un exclusivo Una información muy buena Que como no te genere Ruido social Pues Entonces A los periodistas Se les estaba De alguna manera Obligando A retorcer Esos titulares O esas informaciones Para Para tener Más influencia social Entonces Eso yo creo Que también Es un problema Que luego Nos estamos encontrando Mucha gente Y es otro tipo De periodismo Que luego En mi época No se hacía Los lectores generalistas Empiezan a desaparecer Como tal Como os digo La audiencia Ahora es mucho más De nicho Leen y ven Aquello que les interesa Y si es en formato Multimedia Con vídeos Y poco más Pues mucho mejor Pues las historias Y las cuentas Con un vídeo Y que no dure Mucho más de un minuto Pues mucho mejor Estamos de alguna manera Pidiendo ese tipo De periodismo Mucho más Profundo Más de análisis Que yo creo Que se hacía Antes Los periodistas Buscan el titular De impacto Las empresas periodísticas Valoran el trabajo De periodistas Por accesos Como digo A su noticia Y el periodista Se ve obligado A titular de impacto Más que titular informativo Para conseguir ese click Que luego Es el que Luego le va a permitir El tener más influencia Dentro de los contenidos Y dentro de las relaciones En cuanto A nosotros En cuanto a Digamos La comunicación De una gran compañía O de una compañía También actuamos Como periodistas Utilizamos los canales De comunicación Utilizamos las redes sociales Porque son herramientas Que están abiertas A todo el mundo Y cada vez Mucho más Es necesario Un trabajo De coordinación Imaginaros Lo que es la comunicación En una compañía Que opera En 25 países Que tiene 250.000 trabajadores Y donde cualquier información Que ocurra En cualquier lugar Del mundo De esa compañía Afecta A la organización Afecta A cualquier actividad Que tiene su mundo globalizado La información Fluge De la otra Y cualquier noticia Que ocurra En cualquier lugar En tu perímetro De trabajo De tus países Es fundamental Estar conectado 24 por 7 Estar coordinado Interactuar En las redes sociales Y estar Ya me espera mañana Aquí Nunca sabes Dónde vas a tener Ese problema Y da igual Que la noticia Ocurra en Brasil Que ocurra En el Reino Unido O que ocurra En España Son noticias globales Con lo cual Exige un trabajo De comunicación Y coordinación Fundamental Y muy importante Como os decía antes Hay una proliferación Muy grande De medios de comunicación A los que tienes que atender Igual que a los demás medios Que te demandan Información continua Y variada Por lo cual Ya no solo No solo te exigen Digamos el día a día O lo que es el core De tu De tu De tu De tu información Que ya tienes que hablar Absolutamente De todo De la compañía Ya es un Es unas puertas abiertas Ya no solo comunica Lo que tú quieres Sino te comunica Todo lo que te obligan Y luego si queréis Por ejemplo Lo que nos pasó A nosotros Con el tema Del famoso virus Que el otro día Volvió a atacar Otra modalidad Diferente del virus Con el famoso Wannacraft Pues eso Te llaman A primera hora De la mañana Oye ¿Qué está pasando ahí? Y la información Está surgiendo De los propios Trabajadores de la compañía Que son los que están Hablando Interactuando Hacia afuera Hay momentos Que no ocurre nada ¿Cómo que no ocurre nada? Si fulanito Me acaba de llamar Que le habéis dicho Que pague el ordenador Las redes sociales Las locuciones Entonces Esto ya es Es Abordar Todo el tema Este de comunicación De una empresa Pues es Es muy complicado Bueno Y por ya Te mando Que ya Javier Me está regañando Vamos a tener tiempo De desarrollar Más cosas He dicho lo cual Yo Sigo pensando Que la clave Sigue estar En los contenidos Que por mucho Que hablemos De periodismo Lo más importante Y de la prensa El papel Y de la digital Las buenas historias Seguirán perdurando Los buenos periodistas Seguirán Perdurando Y los contenidos Y lo importante Es como se cuentan Yo creo que eso Es lo más importante Pues muy bien Estupendo Yo creo que Lo que decía Al comienzo De esta reunión Él tiene una visión De comunicador De una empresa grande Con un montón De trabajadores De problemas Y quizá Ángel Tiene la visión Del periodista Que sigue siendo Para mí Sigue siendo El periodista Que está en la calle Que habla con todo el mundo Que es una persona Que yo creo que Es un mérito Cuando hay otro tipo De periodistas Que digamos No sé si es la palabra Pero que se encumbra Y que de alguna forma Dejan de ir a los sitios Porque bueno Como que ya lo saben Un poco todo No están Digamos En el Yo creo que además A través de la radio Se puede detectar Yo creo que No sé Hoy vamos a poder Tener una oportunidad De que Ángel Nordés Quizá una visión De cómo Ve la profesión Y lo que piensa la gente Porque Imagino cuando sales por ahí No cuando vas a Irak O cuando vas No sé A Egipto Pero cuando estás Por Madrid Seguramente que más de uno Te preguntará Oye pero ¿Por qué no dais caña Sobre esto? ¿Por qué los políticos Están? El problema está Que te dicen No dais caña Y dices Pero dale caña A quien Y te dicen A todos A todos Eso también es verdad A todo el mundo Bueno oye Ya te he cedo la palabra Que No pues muchas gracias Alcalde Javier Mauri Muchísimas gracias Y a todos por venir Espero Que los elogios Al entrar De los oyentes Y tal Los sigan manteniendo Dentro de media hora Permítame Una Cuando ha preguntado Javier A ver que piensa La gente Quien está Levanten la mano Quien piensa Que Los periodistas Hablamos demasiado De política Quien está Harto O harta Si no No somos progresistas Y reformistas Si no hago todo esto Quien está Harto O harta De tanta información Política Levanten la mano ¿En general? Si No es tu caso En la televisión Yo creo que uno De los grandes defectos De cómo está ahora mismo La valoración De los periodistas En general Entre nuestros clientes En los sectores de información Entre todos ustedes Es que hay Demasiada información política Nos Hemos retroalimentado Demasiado los políticos Y los periodistas Los periodistas Y los políticos Los periodistas Y las fuentes Las fuentes Y los políticos En este caso Telefónica Es una fuente más Cuando digo que nos hemos Retroalimentado demasiado Es que En el caso de los políticos Nos hemos confundido En términos generales Periodistas y políticos Políticos y periodistas Pensando que los dos Somos intercambiables Y unos están para una cosa Y otros estamos para otra Pero en el caso de las empresas Ocurre algo mucho peor Cuando digo empresas Es Empresas como Telefónica En este caso Que está aquí Mauricio O Empresas públicas O instituciones públicas Y es que Hemos dependido O dependemos Demasiado Por la crisis económica Del dinero De las empresas O de las instituciones públicas Y eso Nos corta la libertad Y nos hipoteca Absolutamente En nuestra rentabilidad Por lo menos A mi me parece Que es un error Un error gravísimo Esa retroalimentación Cuando uno ve Las encuestas del CIS Y no ve las encuestas De la valoración De los distintos colectivos Dicen Los políticos salen Siempre de los peor valorados Y es que los periodistas Salimos cada vez También peor valorados ¿Por qué? Porque somos los mismos Porque al final Tanto el político Como el periodista Estamos hablando Todo el día De lo mismo Y nos estamos Alejando Absolutamente Del receptor Del receptor de la información Y al receptor de la información Así nos lo enseñaron En la facultad Creo que fui un año Pero me matriculé En todos los cursos Pero fui uno Así nos enseñaron allí El receptor son Todos ustedes El que nos oye en la radio El que nos retuitea o no El que nos lee en el periódico O el que nos sigue por la tele Por lo tanto Si nos retroalimentamos Y nos alejamos De nuestro oyente En mi caso El oyente Pues estamos haciendo Muy mal nuestro trabajo Asistimos a una revolución Tecnológica brutal Todo Del periodismo más Una revolución tecnológica Que supone Que yo ahora mismo Me voy Hace 15 días Estaba en Mosul Y yo en Mosul Escribí mi columna Para el periódico Para la vez de domingo Hice mi programa En directo Desde allí Con esto Me grabo Un videoblog Que si tengo cobertura En 4G Lo mando por internet Y lo cuelgo En la web de COPE Y en la web de ABC Con esto Un selfie blog Si pudiera decir Lo hago así Y a la vez Desde allí Muy fácilmente Dentro de una televisión Por lo tanto Esa capacidad Multimedia Está obligando O debería obligarnos más A los periodistas Sobre todo A los periodistas De determinada generación A multiplicar Nuestro producto informativo Porque el cliente Que son Ustedes Que sois vosotros Nos están obligando A trabajar En un montón de soportes Encuestas Voy a hacer ¿Quién lee habitualmente? Habitualmente Lo digo todos los días Prensa en papel Todos los días Hay bastante ¿Quién? Claro Es que lo ha dicho Moviat ¿Quién ve Los telediarios? ¿Quién oye la radio? ¿Quién sigue La información Por internet O por redes? Más interesado ¿Claro? No, no Es que son un reflejo Absoluto De la sociedad normal Es que la gente Oye El mismo Sigue Cuatro Tocos Va a ocurrir así Durante muchos años Otra cosa es Que tengan que Redimensionarse Los soportes Y desaparecer muchos Por lo tanto Es un disparate Sobran Un montón Es que los periódicos En Madrid Cacen En el caso de Madrid Les pongo un ejemplo Muy gratis En el caso de Madrid Obviamente Madrid porque es donde yo vivo Y es lo que conozco Perfectamente está Apolable a escala A Guadalajara A Granada O a San Sebastián Somos 5 millones de habitantes Madrid y Suárez Esos 5 millones De 0 a 105 años Alguna hora De esos 5 millones ¿Cuántos Tenemos capacidad O acceso A prensa en papel? Es decir Gente de entre 18-20 Hasta los 85 ¿Cuántos Leemos papel? ¿2 millones? Pasó Lejos Un millón y medio Y me sigo pasando Ese millón y medio Y me pasó Tiene que hacer rentable El país El mundo El ABC La razón 5 días Expansión El economista El AS El marca El gratuito que queda Que es el 20-20 Más El que se compre Que es catalán La vanguardia El gallego Que es catalán La vanguardia O el que es de Nueva York Que hay mucho Que es contendido Es imposible ¿Se acuerdan ustedes Cuántos bancos había En esta calle Donde he aparcado Hace 5 años En una calle comercial De Madrid Había No les exagero 40 marcas distintas De bancos ¿Cuántos quedan ahora? 4 Claro ¿Y por qué se mantienen Tantos periódicos Y son cosas Interventables? Buena pregunta Porque es absurdo Es absurdo Han cerrado muchos Y van a cerrar más Se mantienen Porque a la gente Le debe encantar perder dinero Pero de punto de vista Lógico Es imposible Luego hacemos un debate Si le parece En las radios La cosa está mucho Más dimensionada En las radios Había 5 Cope Se come punto radio Y en el fondo Quedamos 3 Más radio nacional Por lo tanto La cosa está bastante Más dimensionada Y Pero en los periódicos Ni para ti En las web Nada de eso Por lo tanto Dentro de esta revolución Yo creo Que también tiene que cambiar mucho Esa crisis económica Voy a poner 3 o 4 conclusiones Muy rápidas Una La culpa es nuestra Eso de La crisis económica Y la revolución Y demás Mentir La culpa es de los periodistas Porque nos lo hemos creído Demasiado Nos hemos creído Que éramos capaces Hablo en general Me meto yo también ahí Como tertuliano En cierta ocasión En el programa de Herrera En la vida anterior Cuando estábamos En Onda Cero Recuerdo que le llamó En la época En la hora de los fósforos Llamó y dijo Dígan ustedes insultos Pero no valen insultos De hijo de tal Mal sonantes No, no Insultos que digan En su pueblo curiosos Zampaboyos Tuercegota Llamó y me dijo Tertuliano Me quedé con la copla Y me lo he guardado Para siempre La culpa es nuestra El primer trabajo Del periodista El primero Es seleccionar la información Valorar qué es importante O qué merece la atención Si lo que valoramos Opinión personal Si valoramos que lo importante es Pablo Iglesias y la novia Pedro Sánchez y las primarias Granados y las corrupciones del PP O Puigdemont ¿Quién está hasta las narices De lo de Puigdemont? Bien ¿Se imaginan cuántos periódicos Y cuántos triliarios Abrimos con Puigdemont Todos los días? ¿Hay que contar lo de Cataluña? Por supuesto ¿Hay que contar la moción de censura A las primarias Y las corruptelas? Por supuesto que sí Pero tanto como lo estamos contando Y con esa prioridad Yo tengo mis dudas Por lo tanto Primera labor de periodista Seleccionar A mí me interesa mucho más El campamento de refugiados en Mosul Y la batalla en Mosul Contarla desde dentro Y me interesa mucho más Cubrir las elecciones americanas En la valla que existe Entre México y Estados Unidos De contarla desde Nueva York Por lo tanto Primera labor Seleccionar Y sinceramente creo Creo que seleccionamos mal Tercero Tenemos que recuperar Qué es lo importante Y qué es lo que en teoría Nos interesa Tenemos que huir De la retroalimentación Mire Yo en el 24 horas Te voy Una vez al mes O dos No más Por cuota En los medios públicos Y por defecto En un montón De medios privados Tienen todos los días A las 8 y media de la mañana Una entrevista Con un político O a las 11 de la noche Una entrevista con un político Que puede ser El número 4, 5, 3 De Podemos O de Ciudadanos O del PP O del PSOE Me da igual 40 minutos de entrevista ¿De verdad le interesa a alguien eso? Con todo el respeto a esa persona ¿Eh? Sí Seguro que sabe mucho más De sus cosas que yo ¿A alguien le interesa 35 o 40 minutos De entrevista Con un ministro? Yo tengo dudas Como oyente Yo me pido Bueno pues creo Sinceramente Que lo estamos haciendo Francamente mal Por último Tenemos que dar voz A los que no tienen voz Es una frase Que me dijeron En un premio que me dieron Y es verdad Tenemos que intentar Recuperar lo importante Y tenemos que salir a la calle O sea No vale hacer la radio En un estudio Y que te vengan los invitados Yo por ejemplo Hice hace muy poco Un reportaje En el hospital De paraplégico De Toledo Y me fui Al hospital De paraplégico De Toledo Y estuve En distintas áreas Del hospital Durante dos horas Y eso te acuerdas Que lo hicimos en Toledo Y ese reportaje Tal cual lo grabo Lo emito No tiene nada que ver Nada que ver Si yo he estado Y lo cuento A si a mi estudio Vienen esos mismos A los cuatro invitados Nada que ver No tiene nada que ver Si yo me traigo Y aquí en Sigüenza Y en el centro de refugiados A cuatro refugiados Al estudio Y me cuentan su vida A si yo me voy a hablar Con ellos A Mosul A Siria A Egipto A Egipto O a la frontera De México Y en Estados Unidos Nada que ver Por lo tanto Insisto La culpa es nuestra Autocrítica Salgamos a la calle Y no nos alejemos Del cliente Del receptor Porque para el oficio Del periódico Es suicidio Bueno yo Os preguntaría A los dos Primero contesta uno A los otros Como queráis Es verdad que Últimamente Lo que prima es Hay que dar la noticia Y venga Para adelante Se tira para adelante Pero No hay nadie Yo cuando empecé Me acuerdo que había Un redactor jefe Que decía Oye esto Seguro que lo tienes bien atado Seguro que esto es así Has hablado ¿Con quién has hablado? ¿Y por qué no hablas También con otra persona Del otro lado? No voy a ser que tal Ahora nos tiramos a la piscina Yo creo que es Por culpa De que al periodista Que llega Le presionan Para que saque más noticias Y como además El sueldo que tiene Es mínimo Y como además Su futuro en esa empresa Depende precisamente De que saque titulares Porque a lo mejor A los dos meses Puede estar buscando Otra vez trabajo Porque la precariedad En el empleo Ahora mismo En el periodismo Es absoluta Entonces ¿Hasta qué punto La responsabilidad Del periodista Que a nosotros Nos enseñaron No se puede decir Cualquier cosa Y se puede Lanzar una información Ya no porque Luego la tengas Que desmentir Que además Si una vez Te has equivocado Rectificar Luego te cuesta Pero si es que encima La parte del ridículo Ese que haces Es que estás Estás cargándote Lo más importante Que tienes Que es La confianza Que tú decías La confianza Que decía Mauri En tu mensaje O sea Si tú ya has engañado Una vez Probablemente ya no Engañes dos La otra persona Va a decir Hombre Yo ya no me leo Este periódico Pues porque me ha demostrado Que no son serios ¿No? Entonces Sobre eso Yo creo que también Tiene que ver eso Con Hablar de la revolución Tiene que ver con Con la situación Que vive el periodismo En general Entonces Hay una Es un tema también De supervivencia El periodismo Y los medios Están muy mal Todo el mundo Intenta buscarse Un hueco Un nicho En el que poder Sobrevivir Nacen periódicos digitales Que se posicionan En un determinado Sermento de información Hay una competencia Brutal Los periodistas Que salen De medios de comunicación Tradicionales Que están siempre Llevan 10 años Viviendo en un Proceso De ere Y descomposición Continuo Al final Como no tienen Otro medio De supervivencia Se montan un digital Ese digital Tiene que encontrar Su hueco Tiene que hacer La información De una determinada manera Entonces yo creo Que al final Todo esto que está ocurriendo Forma parte del propio Sistema de descomposición En el que nos encontramos Y yo soy el principal crítico Y yo soy periodista Y con Ángel Y con Javier Y con muchos de los que se sacan Aquí hemos trabajado Pero yo creo que Que no sé esto Por donde puede salir Pero yo creo que es un problema Porque al final Afecta a vosotros A la información Que estáis consumiendo Como decía Ángel Estáis sobresaturados De información Os viene por todos los lados Al final Podéis encontrar La misma noticia De una manera y de otra En diferentes medios Y aquí ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es el posicionamiento bueno? ¿Dónde está el análisis Detallado de la información? Es espectacular Es decir Solo tenéis que hacer Poner un ejemplo De cualquier información En internet En cualquier buscador Y buscáis la misma información Con diez titulares diferentes Y cualquier parecido Con la realidad Es decir Al final Veis que hay poco En eso común Con esa información Yo creo que esto Forma parte Del proceso que estamos viviendo Los propios medios de comunicación De encontrar un hueco Que ahora mismo Es muy difícil Los medios de comunicación Los periodistas La profesión La propia sociedad Que también yo creo Que también está influyendo bastante En general La política En esta especie De maremándum En el que nos encontramos Político Económico Social Al final todo influye Al final es un ecosistema Que nos hemos marcado En una especie De toto revolución En el que Que no hay Nada que sea Un poquitín fijo Un poquitín estable Que aquí los paradigmas Se han puesto por todos los lados Entonces yo no sé No es una visión apocalíptica De verdad Es una visión Que la que vivimos Todos los días No, no, no sé Ángel se ríe Pero es que es así Yo lo digo desde dentro De mi trabajo Tengo que aguantarte a Julián Que cualquier parecida A la realidad Que mismo te hablan De economía Que de telecomunicaciones Que de virus Que de De fútbol De fútbol Que de política Y que sea auténtico Disparate Pero que tampoco Hacen ni el ejercicio Mínimo De informarse previamente De lo que están hablando Porque yo he visto Los resultados de mi compañía De tertulianos Súper ilustres Que salen en las televisiones En programas Por la mañana Y me he quedado Y me he quedado súper Pero este que dice De ingresos O de clientes Es decir Si es que No sé de qué compañía Estás hablando De la mía De luego Le llamas Y te aburre Tienes que llamar A todos los que Interactúan En los medios de comunicación Y te dicen Mira Me di por otra cosa Porque me haría otra cosa Pero sin ningún tipo De puror profesional Y yo digo Que nosotros El que menos aquí Pues Ángel lleva como yo Treinta años en la profesión Javier otro montón Y no sé Yo creo que se hace Otro tipo de periodismo El que dice Ángel También habrá de salir a la calle Pues es un periodismo Que nos enseñaron a nosotros Cuando empezamos Con veinte años Lo que hace Ángel ahora Que lo que llamamos En su época El Lo que llama El interés humano El IH Vamos a hacer IH Es lo que Ángel Está haciendo ahora Con un éxito espectacular Lo de salir a la calle A contar historias Y nosotros Cuando éramos reporteros Cogíamos la maleta Y usamos quince días O un mes Sin aparecer por casa Y hacíamos eso IH Ir a la calle A contar historias Y era espectacular Yo creo que eso Se ha vuelto No sé si es tanto Descomposición ¿Has dicho descapada Descomposición? Sí, sí, sí O reconversión A lo mejor un 50% ¿Qué ocurre? Que hemos llegado Como sector de la comunicación A esa reconversión En el peor momento Y los últimos A mí en su día Me lo decía Alfredo Saez Que fuera presidente El Banesto Me decía ¿Os creéis que sois Intocables? Y vais a llegar A lo mismo Que los bancos Como ejemplo Que he puesto antes O al sector turístico O al sector industrial O al sector público Vais a llegar Se lo acabáis a llegar Cuando no haya un duro Y es lo que está ocurriendo Que hemos llegado Cuando no hay un duro Y yo soy muy autocrítico Con mi profesión He empezado por los turianos Pero también soy muy crítico Con las grandes empresas Por ejemplo Con Telefónica Ya que estamos poniéndonos a parir Hay un porcentaje de culpa Muy importante En todo ese overbooking De webs De mafios De periodistas que mienten De webs que manipulan Etcétera Etcétera Porque ese tipo de webs De medios Viven Del impuesto revolucionario Y ese impuesto Lo siento ser políticamente incorrecto Pero como lo digo en la antena Y me da igual Como el panorama Digo aquí Viven del impuesto revolucionario Impuesto revolucionario A las grandes empresas A las medianas empresas A los organismos públicos Al tal de presidente Etcétera Etcétera Y es así Y eso es culpa nuestra Porque si nuestras empresas No son rentables Intentamos hacerlas rentables En general otra vez insisto Haciendo prácticas Antiéticas Lo de la ética Hay que sospeñar Y eso ocurre constantemente Y ahora seguramente Más que nunca ¿Tiene culpa El que extorsiona Y mafiosea Perdón por el palabra Intentando medrar Y mentir Para que me pagues Y para que me sueltes? Sí Por supuesto ¿Tiene culpa El que suelta la pasta? También Lo siento mucho Pero eso es de esas dos cosas Aquí hay cartas Aquí hay cartas Son lo que yo digo A las dos partes Y uno dice Es una jodida Al final Al final venimos a Al final Vamos a caer En 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 una situación Que es Lamentablemente Es el dinero O sea La independencia Pero no es el dinero Perdona Javier Pero no es el dinero Que la diputación Puede hacer carreteras Y pagar a los bomberos No es el dinero Que el trabajo De estos señores Les dé para vivir en casa Pues claro que es el dinero Pero para que tiene que ser el dinero Con un mínimo De normas éticas Que es lo que nos enseñaron Pero tú sabes Que si no hubiera Esa publicidad institucional A veces Repartida Pues se puede discutir Si por qué le dan más A este medio Pero si no hubiera ese dinero Javier No, no, no Una cosa es publicidad Una cosa es publicidad institucional Y otra cosa es chantaje Ojo Y estoy haciendo autocrítica Una cosa es Pues claro que tienes que anunciar La DGT Y claro que tienes que hacer Promoción de la diputación En este caso O del rendimiento O del ministerio de defensa Pues claro Eso es publicidad institucional Y de campañas antidrogas Y de campañas de la renta Etcétera, etcétera, etcétera Eso es una cosa Y otra cosa es decir Al político de turno O me pagas O te pongo a parir Que es lo que les pasa A las empresas Una cosa es muy contraria a la otra O sea, si no ocurre También ocurre Que hay instituciones O empresas que dicen O te tratas así O no te pongo 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 El último ejemplo Sí, sí Puesto que no estoy criticando La ética en general Pero la penúltima La tenemos esta tarde Digo la penúltima Porque en este rato Seguro que ha salido otra El gobierno de Cataluña Ha dicho que retira La publicidad institucional Que están obligados por ley A distribuirle Efectivamente los medios A aquellos medios Que no emitan La cuña del referéndum Pero usted era a favor Vamos Es algo gigante Sí, sí Es algo de Cataluña Pero es así ¿Quién está comprando Y quién está apretando? O metes mi cuña del referéndum A sabiendas de que es ilegal O no te meto La campaña de tráfico De los Mossos Que seguro que es interesante Útil Y es verdad ¿Quién estás atajando a quién? ¿Qué tal? La institución pública O la empresa pública Lo que pasa es que yo creo Que se define Como medio de comunicación O como periodismo O como información A muchas cuestiones Que en realidad no lo son Y se define Y se da mucha importancia A redes sociales Cuando no la tienen Por poner un ejemplo Cuidado Cuidado No la tienen Pero un ataque En redes sociales Te destroza como marca ¿Eh? ¿O no? Pero también yo estoy de acuerdo Con Antonio Que no Que esto no Hay que Sí, sí, sí Que estas son las redes sociales Las hemos vuelto todos muy tontos Y parece que no hay otra cosa Y hay más mundos Aparte de las redes sociales Eso es lo que creo yo Eso no nos asegura que A mí por ejemplo Herrera Me encanta Soy seguidor de Herrera Desde Desde Tiempos inmembrales Lo mismo que Que Ángel Y bueno Y sigo a Carlos Herrera Que ahora está Haciendo el camino de Santiago Y a mí Lo que pone en el tweet Pues no me interesa Ayer comió bacalao Y hoy ha comido Y no se me ha comido Es que le damos importancia A esa cosa Es que no Pero no te interesa Pero lo ves Pero es que el tema No, lo acabo de ver ahora mismo Porque está en el vídeo No lo sigo eso Ni en redes sociales tampoco Porque me parece Que a veces Nos volvemos tontos Con esos temas O sea que Le damos importancia A cosas que no tienen Lo que pasa es que Eso sería para Hacer otro debate Y daría para O sea Las redes sociales Las redes sociales Se han convertido en un medio Sí, pero Las redes sociales Las redes sociales Informan Desinforman Te crean O sea, vamos a ver Cuando hay gente que dice Bueno Yo que lo he visto En Twitter O lo he visto No sé dónde He visto esto y tal O sea Esa información Que sale ahí Puede ser válida O no puede ser válida Puede ser interesada Puede ser una campaña Contra una empresa Que tú puedes hacerla Mandando a alguien Que ponga un mensaje Contra de Telefónica Vamos a dejar que tranquilo En vez de Telefónica Pero hay una diferencia Que hagan una campaña Contra Onda Cero O contra quien sea Hay una diferencia Fundamental Yo vivo en un periódico En Guadalajara Y he terminado En los tribunales Por cosas que hemos escrito Que nos han llevado Impensables Y tú vas A una página web Y dices ¿Y esto quién lo pone? ¿Quién lo firma? ¿Quién llevo para adelante? Si no encuentras Ni quiénes son Si es que son Son verdaderos francotiradores Que se esconden Pero vamos a ver Pero por qué Es que ha cambiado tanto Esto en unos años Pero realmente A ver Yo estudié periodismo Porque se suponía Que me iban a enseñar Cómo tenía que trabajar Pero cómo tenía Que tener unas responsabilidades Cómo tenía que contrastar Las informaciones Cómo tenía que escribir Las informaciones Y ahora resulta Que periodistas Son todos ustedes O todo el que quiera ¿No? Porque coge Y da una noticia No, no, no No, no, no No, no Permites Es que todos llevamos Una cámara de televisión Y esta cámara de televisión Es calidad broadcast Es decir Calidad Emitible por televisión Todo Por lo tanto Cualquiera puede ser testigo De cualquier cosa ¿Por qué ahora mismo Un atentado en Londres Al minuto tienes imágenes? Porque hay un cámara de televisión Acompeñado Que es el tío Que lleva este tío ¿Sabes qué? Hay una cosa En el tema de las redes sociales Claro, nos hemos dedicado Por infinito Digo yo Es cuestión de que Quiera seleccionar A mí hay una sección De los periódicos Que me encanta De siempre Que es la sección De cartas al director Las cartas al director Es periodismo No Es una relación Con el lector Las redes sociales Es periodismo No Lo estamos confundiendo Es lo mismo Pero a la bestia Pero es un escaparate Para medios de comunicación Es decir Sí Es verdad Demonizar las redes sociales No, no, no No estoy demonizando No, no Estoy intentando ajustar Sí, pero Esa información Que en realidad Es desinformación Lo que provoca Es que haya gente Que dice No, porque Yo me he enterado Porque lo he leído Y tal Que los políticos Son todos unos chorizos Porque además Se pasan Después de que dejan De ser diputados Se cobran el mismo dinero Cuando dejan de ser ministros A lo mejor no es todo No es todo el tiempo Los ministros son dos años Que cobran Pero luego pueden Si no tienen otro trabajo O sea Todo eso genera Un maremán De cosas que no son ciertas Que si hubiera que desmentirlas Antes era más fácil Lo que dice Ángel Tú coges Y mandas una carta al director Y tal Pero es que como Tengas que mandar cartas A toda la cantidad de informaciones Que se mueven por la red Sería imposible Con lo cual Yo creo que estamos Un poco indefensos Que un propio es periodista Porque te sientes Vamos No lo sé Como decir Déjales que pregunten Que yo creo que Teniendo aquí Ángel Yo creo que Tiene mil preguntas Yo creo que Hablando Sobre todo De las redes sociales Estamos teniendo una posverdad En estos momentos Que incluso Los medios consolidados Tienen que salir a desmentir Noticias que no se han producido De verdad Y que las redes Las han solo alimentado Y yo creo que Mientras que los medios tradicionales La OJD O el EGM Vale como medidor No el EGM no vale El EGM No Las cosas que no lo traguemos Es lo único que hay Vale Mucho de trabajo A través de la red Y para María Y ya supo que estaba No hay otro Hay otro Pero bueno Vale para eso No, no, no Y lo digo Es un papá de cine No Si lo digo Únicamente Una tabla para medir Pero 100 retuits De una noticia Es preocupante Tenemos que llegar a 3.000 Y digo Lo digo desde la propia compañía Es decir Cuando se enciende La luz de alarma Por ejemplo En la diputación Cuando hay 10 retuits De una noticia O cuando hay Ahora Además esto de las redes sociales Tienes Yo tengo herramientas Que estoy monitorizando Todo lo que ocurre En la compañía En todos los idiomas Que os podéis imaginar En tiempo real Cualquier noticia Relacionada con los directivos Cuando ponga la palabra telefónica Le doy a un botón Y me sale todo el ruido Y todas las conversaciones Social media Que de telefónica De presidentes De directivos En un minuto Y te da unos mapas de calor Que se está cubriendo Por países Son unos mapas espectaculares Y yo sé lo que está pasando En un punto de momento Si es una crisis O Si es el nivel de influencia Que tiene Pero lo importante Cuando tú tienes los datos globales De esa información De ese mapa Tienes que saber valorar Si te está pasando algo importante O no Y tienes que medir la influencia De donde te está saliendo la información Entonces No porque Menéame La hayan subido A menéame Artificialmente Porque al final Esto es mucho Menéame es una cosa que existe Es una cosa que existe Es una cosa rara Es verdad Existe No Entonces Estos son motores de búsquedas Que funcionan Pero igual que Pero que Que te posicionan Una noticia De la que la mitad De los 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 Son alborismos Y matemáticas Y no es más Las compañías Ahora contratan Matemáticos Y os aseguro Que es muy sencillo Ser trending Tupid Con cualquier Información Es muy fácil Y muy sencillito Y son todos Métodos Artificiales Dejame decir una cosa Insistir en un aspecto Fundamental En el ejercicio De la labor Del periodista En el Lado De la trinchera De la fuente O en el lado De la trinchera Del informador Y lo quiero Subrayar otra vez Es la ética De verdad Tenía que ser Obligatorio Claro aquí Lo utilizamos en los Colegios como una María panada religiosa Pero de verdad Yo les voy a contar Lo que me pasó A mí en quinto De carrera Quinto de carrera Entonces eran cinco años Ahora son cuatro Clase de ética Ahora te cuento Porque no iba Y aprobé Ahora te cuento Por qué Clase de ética Yo iba el primer día A echar el ojo Y en función de eso Ya El profesor de ética Nos dice Este es mi libro Literal Todo esto El manual De la asignatura El día del examen final Quien lo traga Quien lo traiga La hoja Yo lo hice en la conclutencia Quien lo traiga En la hojita Le pongo una señal Y ese ya tiene un cino ¿Qué hice? Comprar el libro Sacar un cico Claro, yo ya estaba trabajando Ese era el de éticas Yo pensé Esto es la selva Si este es el de ética Y me dice Que me pone un cico Con comprar el libro Que va a ser Este periodismo de suceso Acabó con una biblioteca Que todavía la tenía en casa No, no Este fue el de ética Les puedo asegurar Que saqué un cico Como un capitán O sea, me quedé más a gusto Pero es que lo de la ética Es clave Clave Imagino que para los bancos Pero ya no se estilan Bueno, bueno Pues algunos intentamos Es que es lo mismo Exacto Es que es lo mismo Al final ¿Cuál es el problema De la crisis bancaria? Pues el problema De la crisis bancaria Es una falta De ética enorme Ojo En el banco Y en el especulador Que somos nosotros O entre medias En cierto porcentaje ¿Cuál es el problema De la corrupción? En la política Exactamente la ética ¿Cuál es el problema De un montón de problemas sociales Que hay ahora mismo? Por ejemplo Ese ejercicio De la profesión periodística La falta de ética De principios Y de valores Como decía Mauricio Totalmente de acuerdo Bueno, pues en la vida Lo posible Si tenemos una empresa Como es la mía Que me permite Y me paga A mí y a mi equipo Hacer este tipo De reportajes Y de periodismo Pues oye Lo sigo atento Y me enterturé Sobre tus viajes La COPE Cuando tú dices Que vas a hacer Estos viajes arreglados Que tú haces No te ponen ningún obstáculo No, me lo ponen en casa En casa Tu mujer No, los chavales No, los chavales no Son mayores ¿De qué manera Tú cubres tu integridad Porque tú estás corriendo un riesgo El otro día Nos estabas contando La guerra estaba A medio kilómetro Y tú estás A tres kilómetros Entonces Tú tienes un seguro Sobre tu vida La COPE Se hace cargo ¿Te quieres casar conmigo? Es un tema importante Vamos a ver Dentro de los De este tipo de viajes No me importaría Que se haga contigo Hemos acabado el acto He quedado a cenar He quedado a cenar Y aquí sale una boda Y un divorcio O dos No vamos a ver Yo Mosul iba a caer Que voy a contar Es mi último viaje O el que vamos a hacer En septiembre Mosul iba a caer El Estado Islámico El Daesh Se quedaba sin capital Hace un año Estuvimos allí O muy cerca No llegamos hasta ahí Porque estaban a cañonazo Limpio Y no pudimos pasar Nos quedamos a 40 kilómetros Conclusión Yo digo en COPE Cuando se cumple un año Que va a caer Mosul Porque esto es cuestión de días Quiero volver Y quiero volver Y queremos volver Juan Carlos Enrique Rubén y yo Somos el equipo de cuatro Cuatro magníficos Que hacemos este tipo de viajes Y queremos volver Y queremos irnos tal día Hacer el programa tal fecha Y regresar al día siguiente De la alubada Para poder hacer el día siguiente El programa en Madrid Y COPE me pide un plan Ese plan pasa a producción de COPE Punto y final Y me lo aprueban Te lo puedo asegurar Es así de fácil Vuelva a lo de antes ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es Que si el periodista Yo Herrera O Julia Otero Si está en la competencia No propone ni la Mosul COPE no te va a obligar Ni te va a decir Que vayas a Mosul Porque lo piensas de fuera Y es una locura Claro, así salió el programa Luego el problema Es de los periodistas ¿Cuántas horas tardas De hecho en hacer Perdona Te respondo al tema de la cobertura Y ahora voy por ahí A partir de ahí En este caso COPE nos hace un seguro Porque vamos en una zona de guerra total Cuando nos vamos a otro país Tipo Egipto Porque fue el Papa para allá Y Egipto también es complicado No nos hace un seguro De este tipo Pero normalmente De estos sitios Primero vas con una cobertura Propia Que nos hemos trabajado Es decir Un guía Un chofer de confianza Con un coche De la zona Traductor y demás Vas con todos los contactos Posibles de seguridad Es decir Embajada CNI Militares Cuando hay militares cerca Y si es posible Envotados con ellos Lo del ejército español Cuando vas por ahí Es que es para darles Un beso a todos No os podéis imaginar Cómo trabajan Por lo tanto Desde el punto de vista Bastante tranquilidad No somos idiotas O sea Te puede caer un pepino Con más probabilidad En Mosul que aquí Pues sí Pero anda que está Europa Como para fiarse Por lo tanto La otra pregunta era ¿Cuánto había tardado en qué? Llegar a Mosul ¿Tardasteis como 5 horas En recorrer ¿Cuántos kilómetros? Mira Nosotros salimos de aquí Un viernes Te voy a contar el viaje muy rápido Y si salimos de aquí Un viernes A las 12 de la mañana Madrid-Estambul Estambul-Erbil Tú llevas a Erbil Que está a 80 kilómetros de Mosul En un avión de Turkish Airlines Es prácticamente normal En Erbil dormimos dos horas Y salimos para Mosul 80 kilómetros de distancia En línea recta Cuatro horas en coche En coches por unos caminos infernales Los checkpoints Los puentes de ruidos Los veías de lejos Las colinas de humo De las bombas y demás Pero como las infraestructuras no existen Tardamos un mogollón Volvimos Estuvimos dos días reportajeando En Mosul Y en los campos de refugio El lunes Hicimos el programa Ahí ya dormimos en Erbil Que hay hoteles normales Como aquí Dormimos en Erbil Relativamente bien Y al día siguiente Hicimos el programa en directo Con Naciones Unidas El respaldo En este caso Era de ACNUR Y Según terminamos el programa Madrugada volando Vía Estambul Estambul-Madrid Y llegamos a las 12 Para decir Cuando llegaste a Madrid Te parecía que hacía fresquito Porque había soportado 48 grados 48 grados Impresionantes Yo quería preguntar Bueno Hacer una reflexión En Morfalto Igual Respecto a lo que ha dicho antes De la culpa De los periodistas Si Si les ha resultado tan fácil Hacer un proyecto Como Como ir a Mosul A Mosul Porque no Son creativos Y son Inventan otras cosas Para no hablar de política Sí Yo lo procuro hacer Pero hay una pata fundamental Que a lo mejor Se me ha escapó Y tenía que haberlo destacado más Los periodistas Podemos ser creativos Pero si no tienes Empresa periodística Que te respalde Te da lo mismo Yo tengo la suerte Y soy un absoluto privilegiado De que la tengo Claro Si ahora mismo Aparece un periodista De otra emisora No voy a decir Imaginaros Y dice esto Igual la emisora le dice Cuesta una pasta Matar 4 o 5 armarios Empotrados En hotel Con dietas Con seguro Con aviones Hasta allí Con el riesgo Para la empresa Cuesta una pasta Están todas las empresas Periodísticas En disposición De aceptar eso No Seamos sinceros Yo tengo la suerte De que la mía Sí Por lo tanto Primero El periodista selecciona Propone Pero la empresa Periodística Que es una empresa No lo olvidemos Dispone Y si no dispone De apuesto En toda la imaginación Que quiera Yo tengo la suerte De que lo pueda hacer Pero eso Soy un privilegiado Y una excepción Me parece que soy una excepción No sé cómo lo veis Sí Tú siempre has sido una excepción Siempre 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 Hay un paréntesis Muy interesante ¿Eso lo podemos contar o no? Sí, sí No, yo lo cuento Lo cuento que era jugando al fútbol Mauricio Se casó Con un brazo escayolado Con la boda escayolado Se le ocurrió hacerme una entrada Jugando un partido Se hizo daño Salió despedido Y se rompió el brazo A él le abrimos la cabeza Unos meses antes Como si fuera una sandía Éramos un poco Literal Literal Oye Eso le hemos Suelo es una broma Yo no sé si Bueno Quizá esto valga para los dos Tú que estás ahora en la radio Siempre se dice Y yo creo que hay algunas razones Para decirlo Que la radio tiene mayor credibilidad Que el resto de los medios Que la radio Tiene incluso una imagen Mucho más Más querida Más aceptable Más cercana La gente se fía más de la radio Que de la prensa escrita O incluso de la televisión Que es más espectáculo Yo no sé si Tú no has pasado por la radio Pero desde fuera Cómo lo ves Y si realmente Tú que estás dentro No, no Pero que pueda Mauricio Porque Mauricio Tiene una visión Muy especial Que él está ahora A él le llaman los periodistas A veces nos puedes echar una mano Oye, ¿qué tal? Si vais a meter publicidad Pero tú Que ver desde ese sitio Los medios ¿Qué te parece la radio? ¿Te parece que realmente Es justificado? Que tenga una valoración mayor Que el resto ¿O no? Sí, no, no Yo creo que No Que los medios que tienes Oye, sí pasaste por la radio Sí, sí Muchas gracias Está bien Sí Es que estuviste 15 días No No, yo creo que sí Que la radio es diferente Es otro tipo de espacio Es decir Los informativos son más cortos Luego tienen los programas especiales De economía Yo creo que sí que Hay una diferencia importante Con el tema de las televisiones Yo creo que Que sí que Junto con los periódicos Lo que tiene más credibilidad Con la diferencia Es la radio Y los periódicos Y los periódicos depende de cuál Y los periódicos depende de cuál Sí, sí Pero La radio con diferencia Yo creo que es Donde mejor periodismo Se hace ahora mismo ¿Qué periódicos tienen mayor credibilidad? Ha dicho lo de la radio Que es el que se hace mejor periodismo Los subrayos Y ahora ya La pregunta de las señoras Los periódicos No Eso ha sido un periódico Los periódicos He dicho No Es que No Cada periódico Se hace muy buena información En periódicos Digamos regionales Donde yo creo que hay información Muy buena En cabeceras de provincia Alicia El Heraldo Hay información muy buena Muy buena Muy bien hecha Y luego los periódicos generalistas Pues bueno Yo digamos que también Se han visto afectados Por todo esto De informaciones De sociedad De política De economía Hay muchos intereses mezclados Y yo creo que Ahí es donde se hace Que todo el periodismo Hace ya Y todo es muy interesante El tema de la radio Por su cercanía Iba a decir En esa línea La radio tiene una ventaja Sobre lo demás A la hora de la influencia Una cosa que diga Carlos Herrera O que dijera Iñaki Gabilondo Cuando estaba en su mejor época En la cadena SER Le afecta mucho más A un político O a Telefónica Que la noticia correspondiente En el diario de la noche Seguro ¿Por qué? Porque su capacidad de influencia Y su penetración Nuestra Perdón que me talló Pues así Nuestra capacidad de influencia Y su penetración Tiene una ventaja Sobre lo demás Tú para leer Y lo hemos visto antes Noticias aquí Tienes que estar solo Haciendo esto Para ver el telediario Y ver el reportaje Y tal Tienes que estar mirando Para leer el periódico Tienes que hacer el ejercicio No solo de leer De ir a comprarlo Que es especialmente De agradecer Pero en la radio Estás luchando Con esa persona Estás en el coche Con esa persona Te acuestas Como hacía mi padre Y yo sigo haciendo Con el trasistor Puesto en la oveja Él para oír a García Y ahora para oírnos a nosotros Por lo tanto La radio te permite La radio te permite Una penetración Y una cercanía Que el oyente O las señoras Que estaban por ahí Con quien me he hecho fotos Al final Me conocen Y me tratan Como si estuviera Con ellas En la cocina Por la mañana O paseando O haciendo la compra Con el picadillo Esa es la diferencia Entre la radio Y lo demás Por eso somos Entre comillas Y perdón por la petulancia Tan influyentes Quizá también Quizá también La credibilidad La tiene a veces Más el profesional Que el medio O sea que decir Dice Yo escucho El programa De fulanito Yo escucho Alcina Yo escucho Ángel Espósito Yo escucho No dice Yo escucho La mañana O el programa Tal Sino que La radio La radio es un soporte De nombres propios La radio es un soporte De nombres propios De hecho Ahora en muchas Se sigue haciendo Lo del EGM Y la gente sigue Hiciendo Que ya es mejor Y la gente sigue saliendo Como lo mejor Hay aquí a la radio Y hace la radio 15 años Por lo tanto Lo del EGM Es muy relativo Pero es un soporte Absolutamente Y eso no te crea Una mayor responsabilidad Sabiendo que Esa influencia Esa influencia Que tú tienes En la gente En los cientos De miles de personas Que De miles de personas Que te están escuchando Bueno Pues A veces también Pero depende De cómo te lo tomes Si te lo crees mucho Sí Te lo puedo asegurar Es que también Otra variable muy interesante En esto del periodismo Sobre todo el periodismo De Entre comillas Estrellas Es decir Determinado nivel periodístico Desde el que decías antes O Los Mal llamados líderes De opinión En los que me incluyo O me incluyen Cuando El suceso De los líderes de opinión La idea que comentabas tú Del Tío por la mañana Con renombre Y con historia Y demás Que no tienen ni idea De hacerte De analizarte un balance Ahorra de la telefónica Líderes de opinión De verdad A mí me gustaría Que me liderara Fustet José Antonio Marina Los grandes pensadores Los grandes pensadores Científicos Catedráticos Gente de primera categoría Un teniente general Gente que haya estado De verdad Yo pienso que Son mucho más importantes Los maestros Los militares Los guayas civiles Los médicos Las enfermeras Son mucho más importantes Que los periodistas Socialmente Incomparablemente más ¿Qué ocurre? Que si te lo crees demasiado Se te va la pinza Y acabas perdiendo El contacto con la realidad Y eso es lo que Nos pasa en general A los periodistas De determinado nivel Ya seas Tertuliano Supuestamente de referencia O un comunicador Supuestamente líder de opinión Conclusión Seamos normales O sea Yo hablo igual En la radio Que aquí Que si nos vamos En coche De camino a Madrid Que por suerte Me voy solo Y no con vosotros Vamos a que los años Me hace un marino Que no ha mucho de verdad Un marino Me importa Que son caballeros Por tanto De verdad Yo reivindico La normalidad Y Y la humildad Como dice mi padre Tienes que ser el mejor La humildad No es contraria A la audición Tienes que ser el mejor Pero tienes que ser humilde Y hemos pecado De todo lo contrario Cuando la empresa Va a buscar A los medios De comunicación Que se supone Que sale a buscarlo Para difundir Algún Algún tipo de noticia ¿Cómo se establece Esa relación? Hasta lo que se pueda contar Porque creo Creo que ahí Está un poco Y de la cuestión De lo que se hablaba antes Si la empresa Es una empresa Que tiene una responsabilidad Ética Pues irá De una manera Abierta Negociar Pero si la empresa Tiene doblez Por así decirlo O una doble ética O no tiene ética Pues realmente Manejará su antojo O sea además Tiene ese poder económico A los medios de comunicación Quizá en la empresa Por ejemplo Telefónica Pues Muchas De las grandes empresas Las que manejan En el IBEX 35 Les falta mucha transparencia Porque realmente Los consumidores Tampoco sabemos Cómo se gobierna Etcétera Etcétera Entonces Solo vemos Los impactos Publicitarios Y Y quizá En esa En esa relación Siempre tiene que haber Siempre Siempre Creo que falta Cierta transparencia Porque al final Hay un hilo conductor En la sociedad Los que empiezan a pensar En este tipo de cosas En que hay empresas Que influyen en los medios de comunicación Eso dice Pedro Sánchez Que dejó de ser líder del PSOE Por culpa De Telefónica Para que se ponga en tal No se gane lo cual Entonces ¿Qué es que hay? La influencia que tiene De verdad Que es mucho más sencillo De lo que parece De estas películas Y estos culebrones Que algunos se montan Una empresa Grande Delibes Como dices Es una empresa normal Que tiene Sus consejos de administración Tiene sus consejeros Que tiene sus accionistas De referencia En el caso nuestro Tenemos 1.700.000 Accionistas minoritarios Que también tienen Su oficina de accionista Y que interactúan Con la compañía Tiene estos accionistas Que la mayoría De las grandes compañías Son Accionistas Inversores Extranjeros Que te aseguro yo Que están pendientes De lo que haces Dentro de la empresa En todo tipo de magnitudes No solo económicas Sino ecológicas De responsabilidad social De cantidad de cosas Y luego A la hora de interactuar Con los medios de comunicación Eso siempre yo creo que Que Oye no Es que por meter mucha publicidad En los medios de comunicación Yo solo me dedico a la comunicación Yo soy el director de comunicación Y no tengo nada que ver Ni con medios Ni con publicidad Ni con marketing Ni con nada Ni con un euro En ningún lado Y te aseguro que Mi trabajo me cuesta Vender entre comillas Las informaciones De la compañía Es decir Que yo estoy diciendo Oye como tienes una manguera Como decimos Una manguera muy grande De publicidad Pues Joder Que llegas al trabajo Y si tengo que vender Si tengo que vender El trabajo que hace la gente En I más D O que hace En otro tipo de actividades Pues me sienta ahí en la mesa Pongo los pies encima De la mesa Descuelvo el teléfono Y le digo al director del país Oye que mañana Quiero una doble página O va a ser que no Que no funcione así Yo me toca todos los días Borrarme mis informaciones Y segmentarlas Y ver donde las Donde las coloco Donde las vendo E interactuar con los periodistas Y demás Y una cosa Hay un asunto Muy interesante Cuando dice interactuar Con los periodistas Corríganme si me equivoco Pero los grandes medios COPE, SER Pondaceros Radio Nacional País ABC El mundo Tienen periodistas especializados Es decir Hay periodistas De la asociación de economía Con los que hablan De telecos O de grandes marcas O de libres Etcétera La relación con ellos Es absolutamente profesional Habrá como todo Habrá canallas Y habrá no canallas Y habrá empresas corruptas Y otras que no Pero yo te puedo asegurar Que en el 90% de los casos La relación Para discutir Para negociar Mi experiencia Es que es absolutamente profesional No sé Yo, además Mi compañía Yo llevo la comunicación Y el departamento De medios De publicidad Lo lleva otra persona Que no tengo una TV Y no tengo ningún tipo De relación con él Yo no llamo a Ángel Y le digo Oye Que como no me saques bien Esta noticia Te voy a quitar la publicidad No Son departamentos separados No se notan las compañías Cómo lo hacen Y yo me tengo que trabajar Mi información Y los productos Y los servicios Y lo que sale dentro de la compañía Para poder conocerlos Y presentarlos En todos los niveles Y en cuanto a la opacidad De las empresas de líderes Yo creo que Que sí que puede Que en un momento determinado Hace muchos años Sí que pudiera Esa opacidad De muchas empresas Pero yo creo que hoy día Es imposible Y eso pues es el caso de virus Y yo tengo un virus Que me está atacando Al entrenamiento central De la compañía A nivel corporativo Dentro de las áreas corporativas Donde estamos El headquarter De la compañía En Telefónica Madrid Si yo digo No pues va a ser que no Mira Es que no tengo ningún problema Los ordenadores Están funcionando estupendamente No nos atacar nada No nos va a resultar Al segundo Estaban corriendo los Twitter Los pantallazos De los trabajadores Con el Bitcoin Pidiendo el rescate Voy a negar la mayor Al final tienes que Recuerda decir Que esa opacidad De trato Es muy complicado En compañías Con estas dimensiones En mi caso 150.000 trabajadores Comprar en 25 países Que tienes periodistas Especializados Como yo Nosotros tenemos Periodistas de información económica Dos Todos los De cada medio económico Expansión De 5 días Del economista Que me llaman todos los días De 10 veces al día Es decir Que tienen relación Con otros De la gente De la compañía Que es muy difícil Ocultar información O ser más opaco De lo que a lo mejor En un momento determinado Hace muchos años Tienen las compañías Ahora no Y luego Que son empresas grandes Que tienen capacidad Que generan riqueza Que generan mucho Riqueza social Porque pagan Muchos impuestos Muchas cosas Pero que tampoco Ponen y quitan presidentes Ni hacen Ni son los que manejan El país Yo creo que eso también Es un poco Mito Y el de Lekia Por lo menos Desde el tiempo Que yo conozco Lo hace Una pregunta ¿Una más? Sí Felipe Mi pregunta no es De tipo periodista Yo voy por otros Diagnotecos Pero que en la mesa Se ha indicado algo Vamos a ver Los libros El sonido de las hojas Al pasarlo No digamos De la impresión Y de la encuadernación ¿Eso va a ser objeto De museo Valido por las redes? Contestadme Yo creo que no Yo creo que no Va a ser objeto De museo Muchas de las marcas De libros De las marcas Es decir De las cabeceras O de los nombres De los periódicos Si antes he dicho Que existían Ocho o nueve periódicos En Madrid Que eran tres Uno de Propeburo Económico Y un par de Generalistas ¿Cuándo? No lo sé ¿Los libros Como papel Y manera de leer Seguirán existiendo? Seguramente sí Lo que no tiene sentido Es que en España Se editen Los miles de libros Y de títulos Que se editan al año Ahora hay que redimensionar todo Yo creo que el efecto De un libro En un niño Si en el cole Se le enseña A leer libros Y en casa Y en casa Es insustituible Respecto a esto Ahora viene el niño Va a utilizar esto ¿Y el libro también? Pues sí Seguramente Yo creo que Van a seguir existiendo Durante muchos años Los que estamos aquí Y lo vamos a ver Lucas No sé si lo verás Los que estamos aquí Seguro que sí Era Lucas Los que estamos aquí Seguro que sí Pero Pero en cualquier caso Con muchas menos cabeceras Y en un negocio Muchísimo más disminuido Eso estoy seguro Yo estoy de acuerdo también Con lo que dice Ángel Yo creo que Los libros Jamás desaparecerán Ni los periódicos desaparecerán Siempre habrá Ese elemento Que además Que sirve más Para la reflexión Y para poder analizar Cuando tú te pones Escribir un artículo Y lo piensas y tal Y a mí lo otro Lo del periodismo este Del titular Que llega a mucha gente De las redes sociales Me parece que no Que eso no es periodismo Como ya lo he dicho antes Y por otro lado Lo que sí Ya si queréis Para ir también terminando Lo que sí me preocupa Es Cómo será La situación De la relación De los periodistas Con la opinión pública O sea Si todo esto Se ha ido deteriorando Y si esa falta de confianza Se ha perdido Como lo está habiendo ¿No? Gente que deja de leer Incluso hay gente Que lo anuncia Que tampoco pasa nada Porque Eso que te digas Pues yo ya no voy a leer Más ese periódico Porque defiende O porque no hace más Que darle palos A Pedro Sánchez Y yo no voy a dejar De Yo voy a dejar Yo creo que al final Los periódicos Van a ser una referencia ¿No? Para el análisis Para Incluso para la literatura Porque los periódicos Escriben muy bien Y yo creo que hay gente Que escribe muy bien Y hay columnistas Que escriben de la de Dios Una cosa en el tema De los periódicos El tema de la revolución En el sector Principios del siglo XX Históricamente Hace 100 años Revolución industrial Y eso trae consigo La revolución De un espectáculo En la industria Se inventa el cine Y el cine Por su expresividad Por el color Por el sonido Por la magia Por los efectos Se iba a comer El teatro La ópera El circo Ha pasado un siglo Y cuando viene El circo del sol No hay entrada Para el circo del sol La ópera Aquí donde hay ópera Hay tortas Para conseguir el amor Y el teatro El buen teatro Y el clásico Que se obliga a la medida Sigue siendo extraordinario Y se llena Y el cine Pues dimensionado También Yo ayer miércoles Fui al cine Con mi hija pequeña Me apetecía muchísimo Ir a verlo Wonder Woman Es espectacular Y estaba el cine Absolutamente a rebosar Miércoles Más barato Etcétera Conclusión Todos los soportes Van a coexistir Redimensionados No puede haber Un teatro abierto 300 días al año En Sigüenza No puede haber Un teatro real abierto En todas las capitales De provincias Ni puede haber Un circo estable abierto En todos los pueblos Porque no es rentable Y porque cerrará Pero allí donde lo hay Y si te haces la excursión A Madrid Que estamos a una hora y pico Al teatro vas Pero de todas maneras En el teatro de la comedia Y el teatro español Tienes que coger las entradas En septiembre Pero para febrero Pero también lo estamos viendo Todo desde La cultura occidental Pero también Poner en valor Todo el tema tecnológico Es decir La capacidad que tiene Ahora mismo De que por ejemplo Tenemos proyectos De pro-futuro En Nigeria Y en muchos países Del tercer mundo Que la misma educación Que puede tener Un chaval aquí En Sigüenza La están siguiendo Vía internet Con usos Por el móvil Y con tabletas digitales Es decir Lo que supones Es decir Tiene falta tener Un libro físico Que nunca llegaría A Nigeria O a la última selva Del Perú O del Amazonas Y la misma capacidad De instrucción Y de diseño Tiene ese chaval En Perú O en Nigeria O en Ghana Que la puede tener En cualquier lugar De Europa occidental Porque eso también Es muy importante De valorarlo Yo me gustaría preguntar Como profesionales Que se hable De un periodístico De la comunicación Que hasta qué punto Acepta la ideología De haber un editorial De un medio A la información Y sobre todo Si la gente Es consciente de esto Porque yo creo Que bueno Parte de la crisis Que están sufriendo Los medios Viene por esta vía ¿No? De primar los medios Más Su ideología Y enfocan más Las informaciones A sus ideologías De sus opiniones editoriales Antes que Ya de la información Como tal ¿Te va a hablar de la vida? Mira No voy a responder No estoy de acuerdo En lo que has dicho Pero te voy a decir una cosa Lo peor que hay Pues que antes Preguntaba una señora Por ahí Ya no va a ser tal Televisión O ya no va a ser tal Hoy lo menos posible ¿Por qué? Porque te sientan En función de tu opinión previa Es decir Tú vas a una tertulia En 90 Prendas tertulias Y entran a este lado Es porque ya se sabe Lo que van a decir Y en este lado Lo que se sabe Lo que van a decir En conclusión Yo no voy Porque la mitad A las veces Me quiero cambiar de sitio Por lo tanto No veo nada No voy a jugar a eso Yo digo Mira que puedo y debo Lo que me da la gana No lo que me predispone Dicho lo cual Si decimos Dos grandes periódicos En el mundo Son el Washington Post Y el New York Times El Washington Post Y el New York Times Desde que nacieron Siempre que hay elecciones Dicen a qué partido Y a qué candidato Votan Mayor posicionamiento ideológico Es decir Vota a este O vota al otro Y lo dice la cabecera Con la editorial importada Siempre Es decir El ABC Mantiene una línea Para sus lectores Y el país Mantiene una línea Para sus lectores Y la vanguardia O el Agüí ¿Existe el Agüí todavía? O el ARA El que sea Mantienen una línea Para sus lectores Y eso es la libertad Por supuesto Que es la libertad Ahora Dentro de esa línea Tienes que tener Ugalidad En la medida que puedas Yo hoy por ejemplo Teniendo en mi tertulia He tenido A Carmelo Encinas Y a Ignacio Camacho Editorialmente Son bastante dispares En muchas cosas coincidían Y en otras no Si he dicho yo A Carmelo O a Ignacio Yo Director de un programa estrella En COPE ¿Cómo tienen que opinar Y en qué línea? Que digan lo que les dé la gana Faltaría más Ahora La línea de COPE Es la que es Faltaría más también Y dentro Que cada uno opine Como considere Se supone Que el oyente Tiene que ser Lo suficientemente inteligente Para que le guste el programa Oídme a mí Y si no Oíd a Julia Otero Que también tiene su línea editorial Y su línea periodística Muy distintas Y es absolutamente libre Legítimo Y ocurre En todos los países desarrollados Y ojo Hay de aquel En el que no ocurra Mira Venezuela O mira otros muchos países En los que no ocurra Luego Ojalá Esa posición editorial Se mantenga Porque lo contrario Es infinitamente La ausencia de libertad Aparevamos Efectivamente Antonio Buenas tardes Que Mauricio ha definido Más o menos El periodismo Como Un negocio En crisis ¿No? Más o menos no Absolutamente En crisis En crisis Que se tiene que reinventar Lo que hacemos hacia Si luego La facultad De periodismo De Madrid Prescinde de la ética Bueno Pues Has contado Que a ti te aprobaron La ética En Costa Rica Estoy comprando el libro Bueno A mí Política No era pesetas A mí Política y religión En discursos seguidos En el mismo sistema De comprar el libro Del último año De comunes Y no eran políticos Ni los profesores Eso es confusión también Y no eran políticos Quiero decir que El problema No es más profundo Si la facultad Tampoco enseña Y el periodista No se forma Para decir por lo menos La verdad Con objetividad Con reflexión La ética Con todas las cosas Los valores Los principios Para todo Y para el periodismo también Entonces yo digo Que a los lectores A los oyentes ¿De qué nos queda? Si vosotros Hasta ahora Quieres garantes Pues la tarde de COPE A mí Y el trono A las 9 y 5 O sea Y que siempre Las 4 Y telefónicas Entonces yo digo Que si vosotros Hasta ahora Quieres garantes Más o menos De una libertad Incluso personal Colectiva No sé Incluso garantes De la democracia ¿Cuál va a ser Vuestro papel Y cuál va a ser El nuestro Que nos vamos a estar Que parece que estamos Totalmente Desasistidos ¿No? Ante mafias Ante dinero Entonces A ver si sois un poquito Más optimistas Yo Más optimista Que yo Claro Pero yo creo Fíjate que Digamos que tampoco El panorama que se presenta No es muy alentador Pero ese divorcio Que tú dices que existe Probablemente No Las generaciones Las generaciones son todas peligrosas O sea Yo siempre he pensado Que hay gente Que es Seria Que trabaja muy bien Y que no publicaría algo A sabienda De que eso no es Del todo cierto O que no lo tiene contrastado Y esa gente va a asistir Entonces Lo malo Y la de Yo espero que la gente Sepa también diferenciar Lo bueno de lo malo Y el periodismo Seguirá adelante ¿No? No Yo en En otros formatos Son otras maneras Pero Pero eso siempre ha sido así ¿No? No creo que Si me permite Yo El tema del optimismo Que nos espera El papel de cada uno y tal A uno que haga lo que pueda Lo que mejor considere O sea Yo De verdad Yo soy optimista Para mi programa Para mi cadena Que es a lo que me tengo que dedicar Yo como sector Y el oficio El periodismo A uno que haga lo que pueda Y lo mejor que sepa Yo estoy encantado Tengo la suerte Que a veces tengo más oyentes De que hago el periodismo Que a mí O asegurar Yo quería ser periodista Para hacer lo que estoy haciendo Me gusta Mi empresa me lo permite Soy un absoluto privilegio Yo soy optimista En mi empresa Y para mí Sí Un absoluto privilegio No, yo decía Un absoluto optimismo Para el lector ¿No? Para el oyente Le digo lo de antes A las tres Hasta las siete Si no es la mejor hora siempre La mejor hora para escuchar la radio ¿Qué digo? La mejor hora Quería hacer una pregunta directa Porque ahora hace un momento El dicho Por ejemplo Ha hablado Ha hablado de la vanguardia Que tiene Sus teneres Claro Pero es que la vanguardia No era así Hace dos años ¿Qué pasa? Que el gobierno De allí La tiene comprada Sí Yo cuando vivía ahí Nacía Era la vanguardia También También se decía El correo español Pueblo Vasco Y ahora se llama El correo Sí, sí Pero usted ha dicho Que se ha de aceptar Que se ha de aceptar Que ahora la vanguardia Tenga esos clientes Es toda libertad De elegir ¿No? Pero ¿Qué dinero Ya tienen ellos? Puedes comprarte El periódico de Cataluña O puedes comprarte Sí Aún es peor No Pero Yo quiero decir A ver Así que está muy bueno No 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 Cuando en el mercado Hay distintas cosas Puedes 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 Ahí también se vende La razón También se vende La Bcea También se vende ¿No? Los periódicos nacionales Llegan a Barcelona Sí Lo que pasa es que los vendes Y los doblas Para que no vean Que los ha centrado Sí, sí Es terrible Pero eso sí O te miran mal A mí me decía Montilla Montilla PSC Socialista Nacido en un coro de coro Me decía Cómo él compraba los sábados Cuando era director de ABC Me decía Cómo él compraba los sábados En la ABC Por el instrumento cultural Buenísimo Y cómo lo metía en una bolsa Lo compraba en el kiosco Esa sensación No es de la hora Pero al tema de la vanguardia Al tema de la vanguardia Porque ha salido a colación Yo le he dicho Y la pregunta es muy directa Yo he empezado diciendo Que la interrelación Entre periodistas Y las fuentes públicas En este caso La diputación El gobierno Los ayuntamientos Era absolutamente perniciosa Absolutamente ¿Por qué? Porque te quita Taz Y en este caso Es el ejemplo perfecto En este caso Cuando yo escribía En la vanguardia Un hecho Habló probablemente Hasta el año 2008 Y de entonces Pues la cosa ha cambiado ¿Eso quiere decir Que tienen que hacerlo De otra manera? Pues seguramente sí ¿Eso quiere decir Que hay un montón De electores nacionalistas Que tienen su derecho Que democráticamente Tienen que tener un periodo? Por lo tanto Oye, la vanguardia sabrá La vanguardia sabrá Sí, sí Pero te quiero decir Que estoy completamente de acuerdo Que eso es una relación Excesiva Y completamente perniciosa Entre lo público Y los medios Y que lleve mucha gente Por eso Peor que la vanguardia es TV3 Y la pagamos todos nosotros Y la pagamos todos nosotros Y la radio también Y la radio No, sí Sí, hay una pregunta Yo quería hacer una reflexión Y es que Yo pienso Que parte de la culpa De que se haya dejado De haber sido De que se haya dejado Periodistas Que cambiaron Buenos periodistas Por la tele Y en cuestión De la televisión ¿Qué es lo que está vendiendo La televisión? Programas basura ¿Cuántos periodistas Hay en estos programas basura? Ninguno Ninguno Periodistas reales No hay ninguno Y sin embargo Son los que más audiencia tienen ¿Por la culpa de quiénes? ¿De la audiencia O de la televisión? ¿Por eso me refiero Que es una reflexión? Es una pescadilla Que se muere la cola El tema de lo de las sarténes El tema de lo de las sarténes Que era una unidad de pie El asunto de las promociones Y demás Fue una cuestión Absolutamente comercial Absolutamente comercial Empezaron a caer En picado Por un montón de cosas Por el booking de marcas Porque la gente empezaba A dejar de leer el papel Porque la gente empezaba A informarse Por otros soportes Y Como medio De marketing Y de posible venta Se empezó a ofrecer Otro tipo de productos Así ocurrió Como pasa con el cine Con las películas Los fines de semana Etcétera ¿Eso funcionó? En muchos casos Sí Y como promoción Puedo asegurar Que desde el punto de vista Del marketing De las compañías En muchos casos Funcionó En otros no Era una gran cuestión De De vital Había que intentar Seguir vendiendo los domingos A cambio de promociones Pero eso forma parte del juego Ocurre en todo el mundo En cuanto a las televisiones Una cosa de las televisiones Es muy interesante Los periodistas de opinión En general Todo lo he dicho en general Por lo tanto Cometiendo injusticias Hemos cogido El género en televisión Soy yo, no voy Se ha cogido dos Hemos copiado dos modelos fundamentales El forofismo De los programas deportivos Es decir Tú sabes de qué tipo es Cada periodista que se sienta Y la mala educación De los programas de educación De los programas del corazón Por lo tanto Hemos convertido La clave De Balvin En una mezcla Entre el salvame Y el chiringuito Lo siento Pero es así Y yo pues Para jugar esas cosas Pues es que me apetece Es que me sacan Lo peor de mí Es que Me parece a discutir al final Con un señor Pero eso mismo Que tú estás contando A mí me lo ha contado gente Y tú conoces Algunos de ellos Que efectivamente Prefieren no ir a esas tertulias Ofreciéndole bastante dinero Por no verse En una situación O sea Yo ir allí O para que me insulten O para tener yo Que insultar a alguien O para defender posturas Con un matiz Javier Con un matiz Yo puedo decir que no Se supone que son periodistas Que tienen ya un Cuidado No lo supongo No lo supongas Porque yo puedo decir que no Porque tengo la suerte De en un super contrato En una super empresa Estar en un nivel de la profesión Que me permite Poder decir que no A la pasta que se pagan Las tertulias Hay un montón de periodistas Estupendos En la línea De los que salieron Cuando la sartén Que dependen De cobrar 200 por una tertulia Y yo me pongo en su lugar Y yo tengo que pagar la hipoteca Y en el cole Y me tengo que sacar A los que no pongo En la tertulia O sea que Hay que entender las dos cosas Hay que entender Yo puedo decir que no Y soy un privilegiado Pero hay mucho Muy bueno Aquí Y eso hay que entender Muy bien Pues no sé Si queréis Vamos terminando Si hay alguna pregunta más La gente quería decir algo ¿No? Yo voy a hacer tres preguntas Pero una No, a ver A ver La primera Como soy de alcalde de Següenza Que ha salido Hoy en el ABC En el suplemento de Alfa Omega Sale un reportaje Sobre Següenza De la exposición de Cisneros La noticia de estos días De ayer y hoy Y además comentada El tema del 40 aniversario De la ausencia Sí De la presentación de Cisneros De la presentación de Cisneros Sí La segunda pregunta Sí ¿Cuál es la noticia Que nunca se ha dado Y que ha podido ocurrir O que ha ocurrido Y que nunca se ha dado? ¿En relación con qué? Con lo que sea Con lo que sea Y la última ya De cara a lo que hacía Antonio De optimista Es la noticia Que os gustaría dar Bueno Por partes La de Que noticia no se ha dado Que haya ocurrido Y que tal Realmente Se me escapa No lo he pensado Por tanto Lo que lo he pensado En el asunto De los reyes méritos A mí me parece Una absoluta vergüenza De quien corresponde Sea por protocolo Sea por el hijo Sea por el Congreso Sea quien sea Que este hombre No estuviera ahí Me parece Absolutamente incómodo Porque el jefe del Estado Por aquel entonces El que elige a su área Y el que elige A Pepe Mario Armero Como intermediador Para todas aquellas gestiones Con carrer y demás Fue El entonces Príncipe Juan Carlos Y rey Juan Carlos Inmediatamente después Pero ayer me pareció Una absoluta falta De perspectiva Y un escupitazo A la historia De la transición Y como lo he dicho así A las cinco de la tarde De la antena Os lo digo aquí Exactamente igual Me pareció vergonzoso Y en cuanto A qué noticia Me gustaría dar Pues en lo cercano En lo cercano Que el paro llega A unas tasas técnicas Del 8 o 9% Que es el paro normal De la gente Que no quiere Y necesita trabajar Es decir Que se había solucionado La crisis económica En España Y en clave internacional Aunque el terrorismo Va a seguir existiendo Y porque lo he vivido Que los refugiados Pueden volver a casa Sin duda El rey Estoy totalmente de acuerdo Con Ancel Que no nadie entiende Y no creo que haya Ninguna justificación De ningún tipo Porque el rey emérito Ha estado presente En los actos Del 40 aniversario De las primeras elecciones Democráticas Y en cuanto A una noticia Que a mí me gustaría Que se erradicara La pobreza Y el ámbito En el mundo Y que Y el paro Sí Todo forma parte De lo mismo Y que Tuviéramos otro tipo De sociedad Más igualitaria Creo que sigamos Viéndola mucho Por Simüenza Que Nada Que Que todo vaya muy bien Que tengamos salud Como decía Algo Siempre eso Es más importante Al final Y yo creo que El trabajo Pues Hemos vivido ya crisis Y supongo que al final Siempre Yo siempre soy Porque quizás Por mi carácter Y tal Siempre veo Lo positivo A las cosas Y probablemente Todo esto que estamos viviendo Sirva para vacunarnos Y para pensar Joder Que no podemos seguir así Que la gente Necesita estar bien informada Porque una sociedad Libre Se construye Con Con una presa libre ¿No? O sea Eso es lo más importante Muchas gracias